La bruja, el indio es bajullo. Ah, pero así es. Cosa, más allá, que pojo. Cosa, que pojo. Oye, este es el video de Bonsan Rose, que firmaban todas ahí como una cara en el techo. Dale, Elvis, suerte el pelo también. Dale, Elvis, dale, Elvis. Vía bólico. La bruja, la bruja, la bruja. A ver, Ricardo. ¡Uno, URI, VILA, REMA! ¡No! No, vamos a empezar ahí de carcazo. ¡No! Así se oye más caro. Dale, dale. Oye, ahí. Un poquito más para acá. Dale, dale. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!